...compaña Justi, aquí está Ricardo Justi, bajó Barbadillo, que arre el anticipo de Olaechea. Maradona y Reina, ganó, el emperador Maradona, Maradona, Olaechea que no alcanza, Pasculi, vamos Pedro, Pedro golao, goooool, 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 goooool. México espera a la Argentina, que liga a Perú por 1 a 0 con gol de Pedro Pasculi. Como no aconteciera en Lima. Su tractor Deutz, en Berrini y Cristiani, planes excepcionales. Que es derecho, Cueto, que es zurdo, primer palo, marca Filiol, la ubicación, las órdenes para Burruchaga. Junto a Justi, dos en la barrera, Cueto, Uribe por atrás, detrás, cero. Pero que es gol, gol peruano. A los 23, ahora el partido está 1 a 1. Cueto. Trocero, que no puede. Llega Burruchaga, Oblitas, con él luchaba Barbas. Barbadillo, Velázquez. Sigue Velázquez, con él Burruchaga. Maradona, Cueto. Y como Barbadillo, por adentro. Barbadillo. Gol. Gol. Peruano. Entre. Barbadillo. Argentina 1, Perú 2. Maradona en la mitad de la cancha, con un taco. Cueto que se va, con mucha inteligencia, moviendo la pelota con la pierna izquierda. La pone para Barbadillo, a las espaldas de Trocero. Alguien lo quiere tomar. Barbadillo, con el derechazo. Desde. Garre, llegaba Maradona, antes, despejaba a Olahechea. Burruchaga. Llega Pasarela y Valdano. Pasarela. Pasarela. Gol, Garica, gol. Gol. Argentino. Pasarela y Garica empujan. El partido está 2-2 y México recibe otra vez al equipo argentino. Genial, genial lo de este hombre. Genial lo de Pasarela. Espectacular del jugador argentino. Porque realmente para valorar por partida doble. Porque observen, allí va a ganar.